Aunque enfermo estoy y pobre a la vez Siempre me recuerda mi Señor Jehová Si estoy llorando derramando mi llanto No es nada fácil lo que estoy pasando Si estoy llorando necesito consuelo No me des la espalda hermano de mi alma Valle de lágrimas apliquido en mi soledad Ya no están aquí Mis amigos me abandonaron Ay que dolor Que gran dolor Que gran dolor Valle de lágrimas Aunque estoy enfermo Y pobre a la vez Siempre me recuerda mi Señor Jehová Gracias Señor Yo sé que soy muy débil y vil Y hasta mis huesos llega mi dolor Si la muerte ya viene por mí Ya mis ojos nunca mirarán Estoy enfermo Apliquido muy triste Pero yo sé Que mi rededor vive Valle de lágrimas Apliquido En mi soledad Ya no están aquí Ya no están aquí Mis amigos Me abandonaron Ay que dolor Ay que dolor Que gran dolor Que gran dolor Ay que dolor Que gran dolor Que gran dolor Y con ustedes, Sergio Cárcamo Dios los bendiga hermanos Dios los bendiga hermanos